Maipú salió a la calle a festejar el bicentenario de nuestra independencia a lo grande. Se realizó en la Plaza San Martín un inolvidable desfile, donde convivieron la tradición de nuestras raíces y el progreso que nos desafía a crear un futuro mejor para todos los maipuenses. El encuentro representó una cabal muestra del granito de arena que cada sector aporta a la identidad de nuestro pueblo. Estamos con el Intendente Municipal, Matías Rapalini. Han finalizado la semana de festejos del Bicentenario, un montón de actividades. ¿Cuál es el balance? La verdad que muy contento de todo lo que ha sucedido este fin de semana. Desde el Tedeum, después del acto en la Plaza Belgrano, después vinimos al Palacio Municipal, donde destapamos una placa haciendo conguración a los 200 años de la independencia. Y de ahí nos mudamos a lo que es la Biblioteca Juan Lizondo, donde también destapamos una placa haciendo conguración a los 50 años de la institución. Después a las 3 de la tarde empezaron todo lo que es los desfiles, donde estuvieron acompañando todas las instituciones de Maipú, los colegios. Y obviamente se hizo la presentación de las unidades que adquirió el municipio para llevar al desarrollo en sus actividades. Se compraron 3 camionetas, 2 de ellas 4x4, una que es para la localidad de Santo Domingo. Es una localidad que tenemos 25 kilómetros de tierra. Es otra camioneta para lo que es toda la parte de Vial, que también necesitábamos el subsecretario que tenía que recorrer los caminos y siempre de 2x3 teníamos problemas de que no podía andar porque no tenía 4x4. Y otra camioneta para servicios públicos, que es la que coordina todo lo que es la parte de espacios bardes, servicio de recolección de basura, el barrio de las calles. Bueno, necesitábamos tener una movilidad también para poder viajar a los distintos lugares. Se adquirió una chipiadora. La chipiadora es una máquina que lo que hace es que te reduce la rama como si fuera en astilla. Eso se utilizó en todo lo que es la cuestión de poda. Nos estaba haciendo falta un tanque atmosférico, ya que teníamos muchos problemas mecánicos. Así que se adquirió uno y se compró una retro, una pala retro, que el fin de eso es para hacer los 9.000 metros de cloacas que tenemos proyectado para llevar al 100% de cloacas a Maipú. Así que también estuvo presente la policía local con sus 48 cadetes, como les llamamos nosotros. Y bueno, contentos por todo como se viene desarrollando. Ellos el 20 de junio habían jurado a la bandera, así que también se les había hecho entrega de esa distinción, de ese diploma. La verdad que para la comunidad poder traer 48 policías locales es muy importante y se venía gestionando desde hace mucho tiempo.